¿Has sido o sigues siendo víctima de abuso narcisista? Te invito a ver este vídeo hasta el final, en el que explico 6 situaciones con las que se encuentran las víctimas de este tipo de abuso y al final de todo te daré un consejo que puedes aplicar desde hoy mismo. Puedes parar el vídeo en cualquier momento y escribir en los comentarios si has experimentado alguna de estas situaciones o quieres añadir alguna que no nombre aquí. Si eres nueva o nuevo, te invito a darle a like, suscribirte y darle a la campanita para recibir nuevos vídeos como este. 1. Equidistancia La definición de equidistancia recogida en la RAE es igualdad de distancia entre varios puntos u objetos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, seguramente has intentado explicarle a alguien cercano lo que está pasando y ¿te has encontrado alguna vez con que intentan hacerte ver que tú también has hecho o haces cosas mal? Es decir, intentan hacer dos cosas. Primero, que en lugar de poner el foco en él o la narcisista, te centres en lo que haces tú mal. Seguidamente, intentan poner a la misma altura tus acciones o actitudes, podríamos decir reprochables, o que se pueden mejorar, a las suyas. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Si bien es cierto que en una relación sana hay que centrarse no solo en lo que está haciendo tu pareja, sino en tus propias acciones y comportamientos que contribuyen a la creación de problemas, ya sea falta de comunicación, ideas preconcebidas, etc. Sin embargo, en una relación narcisista, esto es un error, poner a la misma altura las actitudes y comportamientos de la víctima y las de su agresor o agresora. Esta equidistancia no solo puede ser traída a colación por tus amigos y familiares, sino también por psicólogos o psiquiatras no entrenados ni debidamente formados en abuso psicológico. Hacer esto no solo le da cierta libertad al narcisista para seguir con su comportamiento, sino que revictimiza a la víctima y la encadena a su abusador al permitir que se juzgue por igual su comportamiento y el de su agresor. Esta equidistancia, además, se traduce en más invalidación para la persona que sufre el abuso, narcisista y cierta justificación a su agresor, con frases como «Ni los buenos son tan buenos, ni los malos tan malos» equipara a agresor y víctima al mismo nivel, cuando en el maltrato lo que existe es una diferencia de poder creada artificialmente por el agresor durante la relación de pareja. Además, las conductas de los narcisistas son potencialmente más dañinas e injustificables que las de sus víctimas, por lo que esto es un error tristemente muy común y que se da en la mayoría de ocasiones. Número 2. Normalizar y banalizar. La segunda situación que normalmente se encuentra la víctima es la normalización e incluso la banalización del abuso. ¿Cuántas veces has contado tu experiencia a alguien y te ha contestado que eso es algo normal? Puede que no te lo digan con estas palabras, pero con su actitud y respuesta puedes llegar a pensar y dar por sentado que esto ocurre en casi toda casa de vecino. Los medios de comunicación no ayudan en este sentido. Desde películas románticas hasta programas de máxima audiencia, el maltrato psicológico y narcisista está en la orden del día y se puede observar en multitud de sitios. Desde canciones desgarradoras que nos hacen creer que el que las canta aguanta carros y carretas, entre comillas, hasta programas de televisión que están diseñados precisamente para mostrarte trocitos de abuso psicológico. Y lo hacen como algo normal. Por todo ello, te encontrarás a gente que verá como algo común los insultos, las descalificaciones, las humillaciones, etc. También puedes encontrar esta situación muy especialmente en familias de origen cuyos padres son un narcisista y otro codependiente. Si has vivido en familias donde se dan estas dinámicas, no solo tu progenitor codependiente o narcisista te dirá que es algo normal, sino que tú también lo tendrás interiorizado como algo normal y familiar, porque lo has vivido desde pequeño. Esta tercera situación está relacionada con la anterior y es no darle importancia a lo que está pasando. Quitarle hierro al asunto no solo no ayuda a la víctima, sino que la deja más indefensada ante los ataques del narcisista. Minimizar el abuso narcisista es otra forma de invalidación por parte de la sociedad a la víctima. Al restarle importancia, normalmente la víctima se queda con su narcisista personal, ya que ha recibido feedback de personas externas a la relación en las que no ven ningún problema entre comillas. Esto traslada el sentimiento de culpa a la víctima si decide abandonar la relación, por lo que en la mayoría de los casos se queda. También pueden minimizar el abuso una vez pasada la relación con frases como «No será para tanto lo que me estás contando». Es otra forma de invalidar la experiencia vivida por parte de la víctima y hacerle, además, luz de gas, ya que la llena de confusión y hace que dude nuevamente de ella misma y de sus percepciones. Cabe destacar aquí que esta minimización también puede provenir de profesionales de la salud mental como psiquiatras o psicólogos, que no están debidamente entrenados en maltrato psicológico y abuso narcisista en particular, y quitan importancia a la vez que no saben detectar los abusos psicológicos. Número 4. Incredulidad. Puede que directamente no te crean. Los narcisistas se caracterizan por labrarse y mantener una imagen externa impecable. Tal vez son médicos de gran renombre, empresarios de éxito o simplemente personas que se dedican a ayudar a los demás. Detrás de esa fachada puede esconderse una persona con cero empatía, cero escrúpulos y una gran maldad. Por lo que aprovechan esta imagen tan maravillosa que tienen de cara a la galería para hacer lo que quieran de puertas para adentro porque cuentan con que si la víctima algún día hablase, nadie o muy poca gente la creería. Por otro lado, a la gente en general le cuesta creer que haya maldad per se. Esta incredulidad empieza por la víctima cuando comienza el abuso narcisista. No es capaz de creer que haya gente así con tanta maldad. Tan solo cuando la víctima ha vivido el ciclo de abuso, las distintas fases y ve los patrones de comportamiento de su agresor, es cuando puede decidir contarlo, habiendo abandonado la relación o no. Es entonces cuando esta incredulidad se traslada de la víctima al resto de la sociedad. La mayoría de la gente no cree que haya gente mala per se o no cree que haya tanta gente malvada y esto es un error que los pone en peligro, no solo a ellos sino a sus seres queridos y da manga ancha a los agresores. A la sociedad le cuesta creer que haya gente realmente malvada o puramente mala y que esté cerca de ellos y no en la televisión. Esto no solo le quita al agresor la denominación de agresor, sino a la víctima la de víctima. 5. Ignorancia o falta de información. Según el psicólogo Robert Hare, se calcula que el 1% de la población padece una psicopatía, esto es, una personalidad psicopática. Estas personas son frías, calculadoras y solo atienden a sus propios intereses. Caer en las redes de estas personas significa una muerte en vida. Si bien es cierto que parece un porcentaje minúsculo, es un fenómeno notable, ya que estas personas son las responsables de más de la mitad de los crímenes violentos en países desarrollados. Todos nos imaginamos al típico psicópata de película que mata y se come las vísceras de sus víctimas. Sin embargo, la mayoría de ellos nunca cometen un crimen. Se llaman psicópatas integrados. Los psicópatas son en su gran mayoría narcisistas. No todos los narcisistas, sin embargo, son psicópatas. Si estás interesado o interesada en este tema, deja un comentario en la caja de comentarios y haré un vídeo en el futuro sobre él. Bien, la falta de información en la población general sobre este tema, y el tema del narcisismo en particular, es significativo. Lo que mucha gente piensa que es una relación normal es una relación altamente dañina para él o para ella, ya que está llena de mentiras y abuso psicológico. La falta de información, por tanto, es otra de las situaciones que las víctimas se encuentran una vez salida de la relación. Esto da a la víctima una sensación de falta de control, de ir a la deriva, de auto-inculparse por lo ocurrido, etc. Informarse sobre este tema es fundamental para protegerse de futuros narcisistas o psicópatas que se crucen en tu vida. Número 6. Justificación. La última de las situaciones que encuentran las víctimas es una justificación constante a su agresor o agresora, con frases como, es la madre de tus hijos, es el padre de tus hijos, compréndele, ya sabes cómo es, o es que trabaja mucho. Este tipo de justificaciones de tu entorno inmediato solo justifica y facilita al narcisista o la narcisista su abuso y maltrato psicológico, y a ti te invalida y empequeñece como víctima. Al final, terminas girando como un satélite alrededor del narcisista sin otra motivación para tu vida nada más que estar ahí para él o para ella y servirle, sin otra compensación o reciprocidad que el narcisista se fije de vez en cuando en ti. Como dije en vídeos anteriores, la reciprocidad brilla por su ausencia, y todo lo que haga el narcisista o la narcisista está bien. Bien, en este sentido, existe una doble vara de medir, y es que si tú en algún momento hicieras o hicieses lo que él o ella hace, los reproches serían la tónica de cada día. Puede que hayas tenido que cambiar de trabajo o de ciudad para estar con esa persona, que no es capaz de corresponder en nada. Y no te quejas porque tengas que adaptarte a ciertas cosas, sino porque él o ella no se adapta a ninguna que provenga de ti. Todo lo que hacen ellos es justificable dentro de su visión del mundo, con normas propias para ellos, y lo que tú haces, sin embargo, es reprochable, no solo por ellos, sino por tu entorno inmediato. Como ves, existen distintas situaciones que puedes encontrar en la sociedad al ser víctima de abuso narcisista, desde la justificación de tu agresor hasta el no creerte directamente. Esto lo único que hace es contribuir a mantener y aumentar la disonancia cognitiva producto del abuso, y fomenta la invalidación de la víctima. Al final, la víctima sale de una relación abusiva para que nadie o muy poca gente la crea, o la cuestionen en todo momento. Es cierto que en un juicio es muy difícil demostrar el abuso psicológico recibido, y en mi opinión como psicólogo se debería de investigar más en desarrollar técnicas de evaluación fiables que demuestren que este maltrato existió. Pero en este caso no hablo de juicios enjuzgados, sino de las situaciones que puedes encontrarte en tu entorno más inmediato. Por lo que mi consejo sería que eligieses bien a quién contarle tu experiencia y a quién no. El hablar con alguien que minimice, normalice o cree una equidistancia entre tu agresor y tú como víctima no te va a reportar ningún beneficio. Al contrario, solo te llenará de más dudas y contribuirá a la indecisión que ha plantado en ti el narcisista con la luz de gas. Al final te sentirás igual o más devastada o devastado que cuando estabas en la relación de pareja. Y es que la gente que no ha pasado por una relación con un narcisista difícilmente puede comprender lo que ello significa, por lo que equiparan tu relación a dinámicas de pareja normales entre comillas o saludables, introyectando en ti una culpa que no te pertenece como víctima. Por otro lado, el asumir que uno es o ha sido víctima de maltrato psicológico puede ser un paso muy difícil ya sea por vergüenza o por incredulidad de la propia víctima. Pero recuerda que si no identificas cuál es el problema, difícilmente llegarás a la solución. Identificarse y asumir que uno ha sido víctima de abuso narcisista hará en primer lugar que aceptes los sentimientos normales derivados de este abuso y pongas medios, ya sea buscando ayuda psicológica especializada u otros medios para superar esta situación. A partir de ahí podrás comenzar tu reconstrucción como persona e iniciar tu recuperación. Por lo que rodeate de gente que te entienda, que te apoye y que valide tu experiencia para salir del pozo que supone el abuso narcisista. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, por favor dale a like, comparte y suscríbete para ver más vídeos así. Muchas gracias. Te mando mucho ánimo en tu camino a la recuperación. Te mando mucho ánimo en tu camino a la recuperación. Te mando mucho ánimo en tu camino a la recuperación. Gracias.